Ya salí, ya salí. Vamos, 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 vamos. Hay que hacer un poco más. ¡Ey, prensa! Ahí estamos acá. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, bienvenida. ¿Cómo está tu mamá? ¿Ya pasaste a ver? ¡Qué emoción quería tenerla en casa! A ver, a ver, a ver. One moment. Ustedes vieron que entró el coche de mi mamá y el mío atrás. No he tenido la oportunidad de verla. Pero afortunadamente salió un día antes de lo que se había planeado. Y eso quiere decir que está perfecta. Como les digo, pues entró a un... ¿Tanto y tercero largo? Pues sí, a una revisión, un chequeo general. Porque habíamos notado que tenía... Pues que estaba un poco desequilibrada. ¿Cómo se dice? Desequilibrada. Pero no mentalmente. No, sí. Sino de su... Como que... Descompensación. Descompensada. Descompensada. Entonces tenía un poquito de baja la presión y todo. Y pues fue preferible meterla al hospital. A que le hicieran un chequeo y que le checaran su corazón. Está perfecto. Sus tos, sus ruñones. Tenía un poquito de infección. Entonces, pues se trataron esas cositas que le encontramos, este... Bueno, no yo, los doctores. Que encontramos que había falta estabilizar. Está perfecta. Y se queda en casa ahora con algún tratamiento. Está mejor que cualquiera de nosotros. Y sí tienen que tratarle un poco la arritmia y tienen que tratarle también un poco lo de las vías urinarias. Pero si la dieron de alta, pues es porque ya terminó. Todo perfecto. Porque se empezó una mujer. Ahorita la voy a ver rapidamente. Oye, llegó bien en su camioneta. O sea, nada delicado. Porque al final ella llegó pues por su propio pie a su casa. Sí. Todo esto atrás. Yo vengo atrás, yo vengo de Acapulco. Sí. Ella venía, entré atrás de ella, pero ya no alcancé. Ahorita vengo mejor a atenderlos y ahorita ya entro. A ver, a mí más. Oye, Silvia Hicindo, era una de las mujeres más queridas de México. Vóltala, vóltamela. No, yo les agradezco, les agradezco que estén tan pendientes de ella. Sé que la quieren mucho. Vóltala, vóltala. Vóltala en el chacaleo. Y sé que la quieren mucho y siempre les agradezco que, pues que la quieran y ella también los quiere mucho. Pero pues ahorita, como les dije, por el tema de que viene saliendo de un hospital y las defensas están bajas, pues es mejor no abrir la ventana porque pues nunca sabemos quién de nosotros puede traer un bichito por ahí. Y ustedes como familia, obviamente, se movilizan ante cualquier situación de salud que tenga su madre, más por la edad, ¿no? Sí, y casi siempre le toca a mi hermano porque pues es el que vive aquí. Nosotras muchas veces estamos fuera de México o estamos trabajando, Alejandra, pues con sus giras. Y casi siempre le toca al pobre enano, ¿no? Michelle, Michelle, tu nieta se... Ayer estuvo padre con su abuela, ¿lo vieron? Michelle se pudo comunicar con su abuela. Sí, se vieron, se vieron. Ahora que vino Michelle a celebrar su cumpleaños, se fueron a comer en dos ocasiones y también vio a Camila, pues todos. Oye, Silvia, al final yo creo que, bueno, el hecho también de que esté aquí todo el mundo es porque al final todo el mundo está interesado, el público, la gente que quiere a tu mamá. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque en un momento pues Luis Enrique como que estaba un poquito molesto de que la prensa lo preguntara, lo buscábamos en su negocio, pero pues es entendible porque es un gran personaje, doña Silvia Pinal. Pues sí, lo que pasa es que lo agarran a uno de vocero. ¿Quién podría ser el vocero entonces, Silvia? Pues evidentemente los hijos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora mi hermano lo están agarrando ahora de vocero, pero ya soy la que tiene todas las medallas. Medallas. Pues a Silvia no hay información de repente, no sabemos realmente qué pasa, no sabíamos si nadie nos informaba. Pero yo se los puse en el chat, yo se los puse en el chat, no digan que nadie les informaba porque para eso estamos en el chat del Chacaleo. Y ahí yo les pongo siempre, no se preocupen, no va a salir, estén tranquilos. Pues precisamente para que ustedes estén informados y no se anden haciendo otro tipo de información que luego ya hasta la andaban matando. Sí, la policía rumoró que hace unos días tu mami, antes de que ingresaba al hospital, había tenido una junta con un productor teatral porque prepara un regreso a los escenarios. ¿Verdad, qué bueno, qué padre? Pues bueno, yo he estado hablando con mi patroncito Rubén Lara y pues también tenemos la intención de hacer algo ahí. Sí, pero pues ya más adelanta, primero ahorita que se recupere, que esté bien, que agarre fuerza, fuerza y enjundia. ¿Te quedas un tiempo aquí con ella, Silvia? Sí, ahorita ya me voy a quedar. Si viene la pregunta, ¿tu mamá sabe todos esos procesos legales que lleva la familia o no le cuenta nada? Eso ya no corresponde a mí. ¿Fue Enrique Guzmán a visitarla, Silvia? No. ¿Al hospital? Que yo sepa no. ¿Pero sí estuvo? Fue de Eric del caso. Sí. Ok. Y fueron algunos amigos, pero... No, que así. Ok. Gracias, Silvia. Gracias, muchas gracias por estar aquí. ¿Puedes mandar un videíto de allá? Sí, 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 ¿verdad? No, más que la se maquille, se pegue, que esté bonita. Es que no la pudimos captar aquí a la entrada y todo. No, porque teníamos prohibido que abriera la... La ventana. Sí, la ventana, porque al final del día pues tiene bajas las defensas y como quieras. Hay que cuidarla, tanto la quieren, pues hay que cuidarla. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, que tengan buen domingo. Gracias. Ya váyanse a descansar. Gracias. Gracias.